Vale, en esa, yo propongo el... ¡Ojo! ¡Orden! ¡Orden! ¡Ordden! ¡Felicón! ¡Lo de que sea verde, 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 verde! ¡Ordden! ¡Orden! ¡Orden! ¡Ordden! ¡Ordden estúpidos! ¡Orden y déciles! ¡Mierda de túpidos! ¡El alfabeto de mierda, la concha, eso eres! ¡Todos! ¡Nata! ¡Quítate! ¡No te desdime! ¡Arden! ¡Dame un minuto antes de que se muevan! ¡Yo tengo que ser de primera! ¡Yo soy la cabeza! ¡Tal!